buenos días buenos días así buenos días ya ¿qué pasa Robin? ¿cómo están los peques hoy? ¿algo los traes? no me revuelvas tenías hambre claro, ayer con la con la urraca os fuisteis a media enseguida no terminaste de ir de comer y luego ya no viniste venga, ahora vienes ¿qué pasa? ¿eh? ¿cómo estás hoy? buenos días buenos días ¿y los dos hermanitos? ¿dónde están? ¿dónde están tus dos hermanos? bueno, ahora venís ¿quieres al pistito? ¿qué pasa Robin? a ver si es que va a estar el Milano bueno, no creo porque uy, a ver, ¿dónde vas tú? ¿tú también vas a cotillar? a ver oye, ¿y los peques Robin? ¿dónde están los peques? tráetelos ya muy tarde a ver, ¿ahora dónde vas tú? ¿ya te vas? como muy bien sí, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ven aquí, ven ven aquí conmigo un poquito ¿qué pasa contigo? uy, 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 uy a ver, a ver agüita anda, pelo de cabra te vas a llevar toma ya muy bien venga, venga llévatelo corre venga, llévatelo al nido, venga vamos hasta ahora venga ahí qué bien tío, ¿eh? no me voy a querer liar, ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué quieres tú al piste? venga le voy a llamar para que vea a Robin cuáles son mis intenciones para ver si le si le molesta que lo haga o no claro, sí en cuanto te pongo a ver qué hace el Robin está aquí, está aquí mira hola hay dos, ¿no? ¿qué? ¿se los doy dos o se los das tú? ¿qué? hay dos Bruno venga, venga a ver mira, ¿has visto a los de la hada? sí mira a Luisito ¿has visto qué rubito hace Robin? a ver, ¿dónde están? ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con los pequeños? vamos a ver pero sí, yo creo que les oigo ¿qué los tienes? ¿los has llevado al cole? ¿o qué? ¿hom? ¿los has matriculado? ¿sí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué tienes otra otra mirada por ahí o qué? a ver, cuéntanos que nos tienes ahí ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? ¿ya? ¿te ha pasado algo? a ver ¿qué hay por ahí? ¿qué jaleo hay? pero bueno ¿qué pasa? ¿eh? venga, venga llámalos claro sí, venga venga, llámalos que vengan muy bien venga venga está la burraca arriba está la burraca está la burraca arriba no, pero es ropa es ropa tendida no pasa nada venga no pasa nada es que es ropa tendida venga, anda que tú te lo conoces no pasa nada, Robin ya venga venga, muy bien ahí, ahí ahí dale, Robin dale, de comer ahí, venga qué bonito un gusanito muy bien venga 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 es que es ropa de tender ya Robin no pasa nada estoy aquí a ver bueno parece que les molestan las sombras y las luces de la ropa está tendida a ver ya, ya no, no no era la ropa de tender es que hay jaleo venga, venga vamos venga dale un gusanito muy bien muy bien venga, venga ahí así qué bonito muy bien sí muy bien muy bien, Robin venga un gusanito y así y así no se caen que se estaban cayendo muchos venga ahí pártelo venga un gusanito vamos ahí ese no se pierde muy bien ahora y ahora tienes que hacer tantos viajes otro venga venga así sí a ver para que vea mira no pasa nada Robin a ver ha tenido ahí otra otra trifulca con otro gorrión bueno ahora pues se ha llevado a uno y me imagino que ahora sí irá al otro ahí se va al otro bueno venga ahora venís no sé si se podrá escuchar bien pero vaya a lo lejos ese que pía es que con voz de enfadado es Robin ha debido tener problemas con otro gorrión están ahí en el árbol de enfrente pero lleva ya más de cinco minutos la verdad es que al principio era un poco no miedoso pero inseguro claro a Robin no le han enseñado sus padres y vino a este parque con unos diez días y se ha hecho a sí mismo pero la verdad que está siendo un buen un buen guerrero porque yo le he visto ya y se ha enfrentado a cuatro gorriones ya va directamente contra la urraca me imagino claro que ha sido a raíz de ser padre y de proteger a sus crías pero vamos que ha pasado de cero a cien en uno ya entonces ¿qué ha pasado? ¿qué había pasado? ¿ha arreglado las diferencias o qué? venga llámalos bueno bueno venga muy bien venga 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 de uno en uno así muy bien de uno en uno a ver ¿qué pasa? venga venga ahora el piste así así dieta mixta venga uno bueno bueno cuidado eh ahí llevas tres ya lo sé bueno pues ahora siguen con sus con sus historias así que hay movida la urraca está por ahí está por ahí la urraca la urraca está por ahí lo que acabo de decir antes está hecho un guerrero es que ya antes le daba miedo ahora ya nada va a por ella ves ahí estaba la urraca vamos Robin venga ya puedes venir venga a ver tienes aquí al pollito que tiene hambre venga uy va has cogido la pluma has cogido la pluma al vuelo Robin trae de aquí la pluma corre ahí va que se va se va otra vez cógela ya no la coges qué bien eh y eso de coger la pluma al vuelo ¿por qué era? uy la urraca está ahí otra vez ven que está la urraca que está la urraca mira venga venga cuidado que está la urraca sí uy wow vale ha saltado por ahí se ha caído ¿ves? ya otro que se ha caído mira la urraca la urraca ahí ahí pítala pítala sí sí venga ahí ahí y eso también toma ya estás ahí y agresivo ven aquí venga ya te lo llevas pues venga ya está comido ala luego vienes venga anda no te enfades ya tira para acá anda ven bueno pues venga hasta luego Robin ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? te hemos puesto lechuga por si te apetece ¿qué ha pasado? te estás peleando con todos ¿eh? ¿eh Robin? estás ahí y todo el rato guiado ¿sí? a ver vengas ¿y vecho? qué bien qué bien voy a partir al arándano mira las uñas espera espera que te conozco está bueno qué rico está el arándano ¿eh Robin? ahí va venga no quiere más ya está llámalo a Pipis eso venga así de uno en uno venga que no se desperdicie ¿eh? venga uno y que le lleve bien venga bueno muy bien uy uy a ver Robin venga ¿y? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa por ahí? a ver venga le ha pelado unos cuantos qué rico ay 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 muy bien uy ¿qué pasa por ahí? es que yo creo que ya ha picado la ramita y se ha ido ¿qué pasa? que ha atrevido bueno primer gusano primero gusano a ver si me ha visto que lo he puesto toma te quiere más pelito de cabra ¿qué quiere más pelito de cabra? ¿quiere más pelito de cabra? claro toma ya ¿eh? fíjate todo lo que te llevas venga ten cuidado muy bien muy bien robin venga a ver que es que no se atreven los peques a ver cómo lo hacemos ahora 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 muy bien creo que se ha caído al suelo por este lado por este lado claro venga 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 algo pasa sí se los ha querido llevar ahí ¿ves? es que se los lleva qué rico el arándano ¿tú quieres para ti? claro venga dáselo tú a ver cómo se lo das tú venga sí dale al poquete a ver uy va pero bueno la urraca no te dejan en paz la cría detrás sí la cría va a comer ah la urraca que está ahí a ver a ver Robin ¿qué pasaba con la urraca? uy el gorro venga debáselo a ver muy bien venga 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 de uno en uno Robin venga ¿qué quieres al piste? pelo, pelo mira tienes ahí pelo de cabra corre un poquito por aquí toma ya eh un poquito por aquí no quiero otra cosa venga, venga está mal colocado ¿verdad? ahí muy bien ¿así? venga para el nido se te cae con su plumita con su pequita ¿sí? ¿qué pasa? aquí dáselo venga mira ¿no se lo quieres dar? date la comida se la ha comido el que estaba ahí ay, tiene un pelo en la boca mira, mira que ha venido Robin ¿se la doy? no, no ¿no? ¿le doy Robin? no, que tiene ahí un pelito ¿se la doy Robin? ¿le doy esto? ¿le dejas que te coja y te quite ese pelito? a ver si hay otro se la está liando a ver Robin a ver venga ahora cómetelo ahí lo tienes venga claro venga muy bien claro que sí Robin ¿le vas a dar a tu niño? creo que no ah, vale algo le está dando ¿qué? algo algo pasa ¿qué le pasa? ¿será que no es tu cría? ¿no es tuya? ¿o sí es tuya? ¿y cómo quieren pedirnos ayuda? hay comida ¿eh? ¡joder! el más pequeño el más efuavirado ven mira el bostecito ha visto el bostecito venga Vamos. Muy bien. ¿Se lo deja aquí? Por aquí, por este lado. Viene, viene, por este lado. Por este lado. Ven aquí. Vamos. Por aquí. Mira. Ya lo he visto. Uy, qué rico. Venga, vamos. Ahí. Venga, ¿lo tienes ahí? Muy bien, claro. Muy bien. Pero bueno. ¿Tú qué pasa? ¿Ya pidiendo y todo? ¿En serio? ¿Eh? ¿Ya pidiendo? A ver. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Oye, Robin, ¿dónde están los otros dos pollitos? ¿Dónde están los otros dos? Porque solo está este. ¿Qué ha pasado con los otros dos? Ah, vale, vale, que hay más. Venga, venga. Vamos. Muy bien. Venga. Está con el... Sí, pero ha venido otro más. Uy, qué alegría. Bueno, la Peque es muy zampona. Ya, claro, porque eso no lo... Venga, venga. Toma ya. Es la Peque como lo coge de él. Muy bien, ¿eh? A nuestro ahí casi. Ahora ha dicho, si ya os he visto que lo habéis dado. Venga, venga. A ver. Qué bien, Robin. ¿Ves? Así ya no se cae ninguno. Venga, no saldí. ¿Cómo no? Está aquí Robin, ¿no? Ay, lo tienes contigo. ¿Le abro? No, él va a... Bueno, ahora sí. Si lo que quería. Pero es que ya te digo que él no quiere darle y será por algo. Es que... Porque es el hijo de Luisito. ¿Sabes? Es una cosa un poco ahí. Sí, un poco raro. Mira. ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? Pero bueno, oye. Ah. ¿Y el otro? Sí, está ahí. A ver, Robin. ¿Y el tercero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, a ver qué le das. Venga, venga. Ahí, ahí. Así, así. Claro, claro. Venga, venga. Bien, bien. Te lo has comido bien eso, ¿eh? Te ha entrado todo. Te estás poniendo muy bien, ¿eh? Vas a crecer sano y fuerte. Venga, venga. Ahí, ahí. Qué bien. ¿Cómo te lo comes ya, eh? Qué bien. A ver, ponte así para que te veas. Venga, uy, uy. Vale, dáselo. Toma ya. Venga, venga. Ahora al otro. Sí, sí, que te llama, te llama. Claro, que le des comida. Nada, nada. No le da. Pero bueno. Bueno, bueno. Ya le ha dado, te digo. Hasta le ha dado un huevo. Sí, pero al otro no. Al otro no, con eso. Pero hasta le ha dado. 焦 Josh oKoF. Pero hasta le ha dado un huevo. U. Bueno.